Nos toca ver ahora la parte de contenido en cuanto a artículos y sus respectivas categorías Voy a venir a la parte de acá, tenemos para categorías Y vamos a agregar dos principalmente En esta instancia de artículos y de páginas Para páginas solo tenemos una que se llama páginas estáticas Entonces voy a venir a agregar acá, voy a decir nueva categoría También en la parte de acá, categoría, nueva, da lo mismo Voy a decir nueva y voy a poner acá páginas estáticas Entonces de esa manera Todo lo demás lo voy a dejar, no hay problema Y este es el documento raíz, entonces voy a decir guardar y nuevo Y ahora para los artículos propiamente voy a crear estas categorías Y ya no artículos directamente voy a crear desde acá Por ejemplo voy a poner libros gratis Voy a venir y voy a decir acá Libros gratis Todo lo demás lo voy a dejar también, no hay mucho que configurar acá Guardar y nuevo Luego voy a poner el siguiente Que sería Sociología que pertenece a libros gratis Sociología, filosofía y psicología vamos a poner Voy a venir a la parte de acá y quiero que corresponda a libros gratis Y ahora todo lo demás también lo dejo como está, guardar y nuevo Ahora filosofía Filosofía También voy a elegir que pertenezca a libros gratis Ahora una vez terminado esto voy a decir psicología Y también que pertenezca a libros gratis Ahora voy a poner bestsellers dentro de libros gratis Vamos a venir acá Libros gratis Y voy a crear y guardar nuevo Si observamos acá tenemos libros para vender Se va a llamar libros premium O podría ser libros de paga O cualquier otra cosa Vamos a poner acá Libros de paga podemos poner Y no tiene Algún documento acá Por ejemplo raíz No tiene su Para los documentos Para que se vaya agrupando Entonces no tiene principal Este va a ser una categoría principal Acá como observamos está al nivel de libros gratis Entonces voy a dejarlo ahí Voy a dejar libros de paga Guardar y nuevo Y ahora Tengo otra categoría acá Libros académicos Estos libros académicos Son para los clientes Entonces son libros para clientes E incluso puedo poner Libros para clientes Y acá está Voy a poner guardar y cerrar Sería la última Vamos a observar si está bien Acá tenemos páginas estáticas Libros gratis Libros de paga Y libros para clientes Acá Libros de paga Y libros para clientes Muy bien Ya tenemos acá Todas nuestras categorías Ahora vamos a poder Agregar a las mismas El respectivo contenido Cuando me olvide Y yo poner algún tipo de Contenido Se va a ir automáticamente A sin categoría Entonces voy a venir Veo artículos Y aparentemente no tengo nada Pues todavía no he puesto No nos olvidemos que acá está En la parte izquierda Artículos y acá categorías Entonces voy a venir Todo lo demás No necesitamos modificarlo Voy a comenzar a agregar A los elementos El primer contenido Va a ser Respecto a las páginas Estáticas Acá en el menú Tenemos las páginas Estáticas Por ejemplo Nosotros Todo esto Son Prácticamente El contenido Estático Lo decimos Estático Porque no va a ser Dinámico Significa Que va a estar Permanente En el tiempo Y no va a haber Cambios Constantemente Si no Rara vez Muy rara vez Por lo tanto Es una forma De presentación Voy a decir Nuevo Voy a venir acá Y voy a ir a la parte De páginas Estáticas Dentro de la misma Tenemos nosotros Pero nosotros Está Como un elemento Del menú No está Como contenido Propio Entonces Lo que sí está Como contenido Propio Es historia Esto es una especie De clasificación Que solamente En el menú Vamos a poner Luego tenemos Acá Recién Historia Voy a venir Y voy a poner Acá Historia Podríamos poner Historia de la empresa Y en el menú Que diga Tan solo historia Entonces podemos Poner acá Sin acento Historia de la empresa Y voy a copiar Acá el texto De ejemplo Y voy a poner Una imagen Puedo hacer Cualquier configuración En esta parte Del contenido Y para que se vea Mucho mejor Porque es un contenido Permanente Voy a venir Acá Voy a decir Que pertenece A páginas Estáticas En categoría Y ahora Si voy a agregar Un par de elementos En esta parte Voy a venir Acá A imagen Dentro de imagen Voy a venir Y voy a decir Elegir archivo Y acá En página de libros Vamos a buscar Algo como esto Por ejemplo Voy a elegir esto Ahora voy a decir Iniciar subida Voy a elegir Lo que ha subido Y voy a decir Insertar Ya está acá Insertado Podríamos Previsualizar Con este símbolo De ojo En este lugar Y observamos Como va a quedar El contenido Incluso para ver Completamente Todo el espacio Podría utilizar Este símbolo Vamos a buscarlo Acá Este símbolo Símbolo de pantalla Completa Y observamos Como está quedando Entonces puedo poner Acá A pesar de que Ya va a tener El título Si yo lo quito El título De acá digo Que por ejemplo El título No se vea Acá debemos tener Más o menos En opciones Mostrar título Si le digo Que no muestre El título Entonces yo puedo Personalizar El título En esta parte A gusto El tamaño Que quiero El color Que quiero Y todo ello Pero lo voy a dejar Por defecto Muy bien Esta es una página Estática No nos olvidemos Que no debe tener Nada de fechas No nos interesa Nada de las fechas Nada de Quien ha publicado Autor Absolutamente Nada de eso Entonces vamos a abrir acá Incluso nada de imágenes Destacadas Ni la imagen De introducción Ni nada de esto Al igual que Links Tampoco no nos interesa En opciones Aquí sí nos interesa Por ejemplo Presentación Lo vamos a decir Que esté por defecto Podríamos Decir acá Desde el componente Predeterminado Pero lo vamos a dejar Por defecto El título Que se muestre Normal Título Enlazable También En este caso Es una página Estática No me interesa Que sea enlazable Mostrar las etiquetas Nada de etiquetas No va a tener Pero igual No se va a mostrar Mostrar texto Introductorio Tampoco No es un post No es un artículo Como una publicación Periódica Si no es algo estático Acá Información de posición Del artículo Tampoco No tiene que tener Nada de información Así que es indiferente Esto Título de información Ocultar Categoría Ocultar Categoría Enlazable No Categoría principal Ocultar Principal Enlazable Esto de enlazable No era necesario Porque si no se muestra Por lo tanto No existe link Para hacerlo Clic Luego mostrar asociaciones Tampoco Todo ocultar Autor No quiero que me muestre Autor enlazable No Fecha de creación Vamos a ocultarlo Modificación Ocultarlo Publicación Similarmente Navegación Navegación Vamos a dejarlo Navegación Por el momento A pesar de que no queremos En la parte inferior Nada de flechas Iconos Vamos a ocultarlo No quiero nada De que me diga Imprimir Porque es una página estática Correo también Votaciones Mucho menos Impresiones Similarmente Enlaces No autorizados Lo voy a dejar acá Y posición de los enlaces Lo vamos a dejar así Aunque no vamos a poner texto Leer más Porque hemos dicho Que no corresponde A un post Sino a una página estática Todo esto Lo vamos a dejar El SEO Por esta ocasión No vamos a tocarlo Nada Opciones de pantalla De edición Acá Mostrar publicación Vamos a dejar todo Sí Como está Voy a guardarlo Ahora sí Cuando ponga Un menú respectivo Se va a ver Historia de la empresa Voy a crear El menú En este instante Solamente Para ver Como está quedando Esto El menú Tuviéramos que Crearlo respectivamente Pero solo quiero Un ítem Acá tengo Un menú principal Podría utilizar Este mismo menú Principal O crearme Acá Añadir un nuevo menú Totalmente personalizado Voy a decir Que quiero Este va a ser Principal Se va a llamar Así el menú Tipo de menú Lo voy a dejar acá Lo voy a decir Principal La descripción Nada Esto va a ser Para el cliente En este caso El sitio No la parte administrativa Y todo lo demás Lo voy a dejar Voy a poner acá Guardar Y guardar Y cerrar Dentro del menú Principal Voy a hacer clic Y voy a añadir Un nuevo elemento Prácticamente tendría Que tener dos elementos Voy a dejar La página de inicio Voy a poner acá Por ejemplo Puedo poner inicio En este caso Seleccionar Puedo poner una URL Específicamente Acá mostrar una página Embebida O podría agregar Otras cosas acá Por ejemplo Un artículo Vamos a aclarar Antes de poner inicio Que esta página Que yo le establezca Como inicio Es la que se va a mostrar Adelante Por el momento Solo quiero La parte de nosotros Voy a agregar un elemento Que se llame nosotros Este inicio Voy a cancelarlo Vamos a hacer cuenta Que es una página estática Entonces acá Voy a poner contenido Añadir nuevo artículo Voy a poner El nuevo artículo Se va a llamar Inicio Y es una página estática No me interesa Nada más que eso Voy a guardar Y cerrar Muy bien Ahora Una vez estando acá Voy a regresar a menú A mi menú principal Hago clic No tengo ningún elemento Acá me dice menú Elementos No tengo ninguno Voy a añadir nuevo Y voy a decir inicio Voy a seleccionar Y el tipo de artículo Va a ser artículo único En la parte inferior Me dice que artículo único Quieres mostrar Tengo acá inicio Solo me interesa eso Nada más Todo lo voy a dejar Como está Menú principal Acá Voy a decirlo Desde este momento Que la página inicio Va a corresponder A la inicio Efectivamente O sea Se va a configurar Internamente Para que Cada que le pongan La url De página de inicio Nos lleve Al documento Raíz Y nos va a mostrar La página respectiva Entonces lo estoy dejando Esto como está Voy a decir Guardar y nuevo Y ahora hemos dicho En acá Claramente Que estamos poniendo Inicio Ahora vamos a poner Nosotros Pero este Nosotros Es un separador Es un título De ítem O elemento Es un título De elemento Y no va a hacer clic Cuando hagamos clic Acá no va a pasar nada Se va a abrir Estos tres Subítens O elementos Y recién Quiero que haciendo clic Acá Ingresemos al contenido Entonces por lo tanto Si pongo acá Nosotros Esto No es un link Por lo tanto Voy a decir acá Que esto sea Un encabezado De elemento Voy a venir acá A seleccionar Que tipo de elemento Es Y voy a venir acá Voy a buscar La parte donde se encuentra Acá En enlaces del sistema Voy a ingresar Y acá tengo Un separador Y un encabezado Del menú Voy a decir Encabezado del menú Y el encabezado Va a retomar El título Que estamos poniendo acá Así que no tenemos Que hacer nada Simplemente Como está Y acá el menú Es menú principal Tengo que elegir bien Si no No va a aparecer Vamos a pensar Que estamos haciendo mal Las cosas Porque no va a aparecer Donde corresponde Va a desaparecer Y todo ello Entonces ahora Está bien Acá Menú principal Y todo lo demás Va a estar acá Y lo voy a decir ahora Guardar y cerrar Incluso falta Dentro de nosotros Nos hemos olvidado Poner Lo que acabamos De crear Que sería Historia Acá acabamos De crear Esto Que sería Historia Estamos haciendo Todo ese proceso Previo Para ver Como está quedando Es que no hay Un sistema De vista previa De los elementos Que creamos Como contenidos Entonces Al no haber Una vista previa Necesitamos Forzosamente Crear el menú De antemano Entonces ponemos acá Por ejemplo Historia Y voy a decir acá Que pertenece Al menú principal Esto Y Abrir en Acá está El menú es principal El elemento raíz Es nosotros Y lo voy a dejar acá Abrir en en Todo lo demás Ahora sí Guardar y cerrar Acá Me dice Que tipo de elemento Del menú Es campo inválido Otra vez Elegimos Acá Hemos dicho Que lo único Que nos interesa De acá es un artículo Nos habíamos olvidado Un artículo único El artículo único Es Historia de la empresa Y todo lo demás Lo dejamos Y voy a decir Guardar Y cerrar Ahora sí Hemos elegido Adecuadamente Y acá tenemos Home En este caso Menú principal Regreso al menú principal Tenemos inicio Nosotros Y historia No nos olvidemos Elegir acá En menú Principal Si esto no lo necesito Puedo eliminarlo Venir acá Lo tiqueo Y lo voy a borrar Y voy a decir Efectivamente Que quiero borrar Y voy a elegir Solamente uno Principal Muy bien Ya tengo acá Mi menú principal Y hemos aclarado Una y mil veces En el curso Que necesitamos Un módulo Para poner el elemento En cuestión Por el momento Por el momento Estamos utilizando Una plantilla Estándar De protostar Entonces Lo único que quiero Es ponerlo Nada más Un módulo Para protostar Entonces Voy a venir acá Módulos Voy a venir a la parte De módulos Y en módulos Voy a crear Un nuevo módulo Que se va a llamar Menú Si voy recorriendo Acá ya tengo Menú Hago clic en Menú Acá lo pongo Por ejemplo Que se llame Menú también Solo menú Se va a llamar O menú 1 El módulo Se va a llamar Menú 1 Y el menú Que lo va a jalar Para poner dentro Del módulo Es principal Luego todo lo demás Acá lo voy a dejar Como está Y voy a decir La posición Que me interesa Como estoy utilizando Por el momento Protostar Voy a venir acá Y voy a elegir Más o menos Un elemento superior Acá central superior Vamos a ver Si hay navegación Posición 1 Me dice que es navegación Voy a guardar Voy a venir Acá al home Voy a actualizar Y acá tenemos Nosotros ya Inicio Y la parte de nosotros Dentro de nosotros Historia Observamos que esto No está horizontal Sino vertical En anteriores oportunidades Hemos visto acá En avanzado Que teníamos que poner Una clase muy específica Acá Como esto Para que sea Horizontal Esto ya es propio Del tema Entonces vengo Actualizo Vamos a ver acá Ahora si Inicio Nosotros Dentro de nosotros Tenemos Historia Entonces aquí Vamos a ir acumulando Hago clic en historia Y observamos Como está quedando Este elemento Entonces observamos Acá Perfectamente Y a pesar De haberle dicho Que no quiero Nada de esto Ni nada De estos iconos Siguen apareciendo Acá Entonces lo vamos A quitar Historia de la empresa Quiero Pero no quiero Estos datos En la parte inferior No quiero Esto de vista Previa O sea Del elemento Anterior Porque esto No es un artículo Común y corriente Ni siquiera Quiero este elemento De acá Que sería En las migas De pan Entonces lo voy A quitar Todo esto Voy a venir Voy a cerrar Y en este instante En el menú Voy a ir al menú Propiamente Es probable Que el menú Me esté afectando Principal En historia Dentro de historia Voy a venir Opciones Y acá está A pesar de que yo En el artículo Propio de historia Lo he dicho Que no quiero Nada de esto Igual me está afectando Acá Porque está priorizando Antes que el contenido El menú Muy bien Mostrar título Está bien Acá lo voy a decir Texto de introducción No Vamos a ocultarlo Posición del artículo Ocultar Lo voy a dejar Esto como está No Tiene que desaparecer Absoluto No tiene que verse nada Acá también Ocultar Categoría Ocultar Voy a guardar Antes de continuar Para observar Si está produciendo Un efecto Acá tengo categoría Y todo Y lo voy a actualizar Y ahora Desaparecido Significa que Si está produciendo Efectos Voy a continuar Acá Categoría Esto como ya no está Por lo tanto No necesitamos Modificar Esto tampoco Esto tampoco Porque esta categoría Ya no se muestra Asociaciones Ocultar Autor Ocultar Autor Enlazable Como está oculto No necesitamos Modificar Fecha de creación Ocultar Mostrar fecha de modificación También ocultar Lo estamos forzando Lo estamos forzando Más allá Del uso global Estamos forzando Nosotros Fecha de publicación Vamos a ocultar Navegación Ocultar No quiero que me muestre Acá esta cosa Esta flecha Esto es un Artículo estable Muy bien Mostrar votaciones Por si acaso Voy a poner Ocultar Iconos Ocultar Ninguno de estos Iconos quiero Acá Entonces A pesar de que Los iconos He mostrado Ya no debería salirme Ni imprimir Ni correo Pero muchas veces Se muestra acá Observamos que me sigue Mostrando esto Entonces no quiero yo eso Voy a decir acá La parte de La parte de imprimir Que no se muestre Correo Similarmente Impresiones También Etiquetas Por si acaso Enlaces no autorizados Nada de esto Ya es importante Voy a guardar Y voy a observar acá Muy bien Acá tengo Ya Mi contenido limpio Y si vengo Aún Tengo un módulo De migas de pan Y otro módulo De formulario De ingreso Esos dos Esos dos Módulos Tengo que desactivarlo Esto ya venía instalado Entonces voy a venir A la parte De extensiones Módulos Y hay dos módulos Acá Migas de pan No lo voy a borrar Pero si lo voy a desactivar También Formulario de ingreso Y ahora solo tenemos Un módulo Que sería Menú Si ahora vengo Solamente tenemos El módulo Menú Actualizo Y ahora Observamos Y quiero Así Como está En este instante El contenido Historia de la empresa Una imagen pura Y llana Y el contenido Totalmente limpio Para que nos tomen Mucho más en serio Entonces De esta manera Quiero que se quede todo Acá tenemos historia Venimos a inicio Y ya está La página de inicio Y observamos Que es diferente Porque en historia Lo hemos configurado A gusto La página de inicio Al final Lo vamos a hacer Con muchísimo detalle Luego tengo para crear Acá Contenido Nuevo artículo Entonces voy a venir A esta parte Voy a venir a ver A la parte De documentación Tengo acá Misión y visión Entonces voy a poner Eso también Voy a copiar El contenido De ejemplo Hasta aquí Y ahora voy a pegarlo Voy a insertar Una imagen Y voy a venir A la parte De imagen Voy a elegir Algo similar A la anterior De historia Acá está De historia Tenemos acá Voy a venir Voy a decir Elegir archivo Vamos a A elegir algo similar Por ejemplo Acá tenemos Nosotros uno Pero la imagen Es muy alta Vamos a mantener Más o menos Acá servicios Lo voy a decir Eso Iniciar subida Voy a decir Insertar Y acá Tenemos la imagen Aún parece Muy grande Enseguida Vamos a Ver En la parte Derecha Acá tengo Es una página Estática Misión y visión Entonces En página Estática Lo dejamos Voy a ampliar Un poco más Esto Esa imagen Me gusta mucho Pero lo siento Muy alto Entonces Voy a tratar De modificarlo Voy a ver Si me permite Modificar Con la opción De modificación De imagen Esto Acá tenemos Voy a hacer Click Avanzado Tenemos acá La fuente Descripción Las dimensiones Acá Voy a tratar De cambiar Voy a confirmar Que la imagen Realmente es La adecuada Vamos a ver Es A 1700 Por 700 Es muy grande Pero lo estamos Dejando así Momentáneamente No va a pesar Mucho Aunque Un mega Es extremadamente Alto Voy a cambiarlo Y lo voy a Redimensionar Un poco Voy a decir Abrir acá Con Photoshop De paso Aprendemos un poco A utilizar Photoshop Simplemente Voy a redimensionar Nada más Que redimensionar No voy a hacer Ningún otro cambio Acá está Muy bien Ahora acá tenemos Nuestra imagen Voy a decir Archivo Exportar Exportar Para web Acá Y voy a cambiar Los tamaños Podría cambiar Acá los tamaños Directamente Pero el alto Aún no me convence Entonces voy a decir Cancelar Voy a venir Un poco más 100% Es muy grande Voy a recortarlo Un poco Tan solo Un poco Acá Hasta ahí Aproximadamente Eso también Hasta ahí Voy a decir Ok Ahora sí Archivo Exportar Para web Voy a decir Acá las dimensiones Voy a poner JPG En JPG Voy a decir Esto es muy interesante Recordamos que la calidad máxima Es la máxima mostrada Pero el ojo no lo percibe Con esos millones de colores En alta y mediana Sería suficiente En alta Voy a ver Y observamos Que acá El cambio de apariencia Ha sido mínimo Pero el cambio de tamaño Ha sido muy muy Significativo Apenas pesa Ni una décima parte De lo que pesaba Entonces vamos a cambiar acá Y voy a decir Que sea 1300 Aproximadamente El ancho Y lo voy a dejar así Observamos Que se ve bastante bien Y voy a decir Guardar Y ahora pesa 81K Es muy muy poco En relación a lo que estaba Y acá voy a poner Misión Visión No nos olvidemos Que no podemos poner Ni acentos Ni espacios Ni comas Nada acá Voy a guardarlo Porque puede afectar Significativamente El funcionamiento Desde el sistema Entonces lo voy a borrar Esto Ya tengo una nueva imagen Ya editada Voy a venir a imagen Voy a venir a la parte de abajo Elegir archivo Voy a elegir El que acabo de cambiar Acá Misión y visión Abrir Iniciar subida La subida es instantánea Porque pesa Muy poco Acá está Insertar Y ahora está la imagen Muchísimo mejor Solo me queda Decir acá Guardar Antes voy a Voy a confirmar Que está bien acá Página estática Y todo lo demás Voy a guardar Y nuevo Y ahora nos queda Por ver acá Objetivos Voy a copiar Este contenido Voy a poner Objetivos Este lugar Pertenece A páginas estáticas Voy a poner acá Esto como se encuentra Una imagen destacada Acá O imagen normal Voy a elegir En la parte inferior Voy a elegir Otra imagen similar A la anterior Que he utilizado Por ejemplo Esto Voy a decir Abrir Vamos a ver Si se acomoda Más o menos A lo que queremos Es muy pequeño Voy a elegir El siguiente Voy a cambiar También De manera interna Puedo cambiar acá Esto de nosotros Voy a cambiar El tamaño Vamos a hacer La misma operación Que habíamos hecho Voy a abrir Con Photoshop E incluso Lo que puedo hacer Es acá Tratar de pasar A este lugar La imagen Para que sea De manera similar O sea El ancho Más o menos Me mantenga Acá Puedo pasar La imagen Y hasta ahí Yo podría tener Más control Respecto al Al alto De la imagen O también Que se adapte De manera instantánea Desde acá mismo Lo voy a hacer Voy a recortarlo Hasta ahí Aproximadamente Y hasta ahí Muy bien Y ahora Voy a venir Al archivo Exportar Para web Y exportar Para web Acá voy a cambiar Las dimensiones 1300 También Y me mantiene Alta Y todo lo demás Y pesa Muy poco Voy a guardarlo Y voy a poner Acá objetivos Y ahora Voy a venir acá Y voy a subir Dicha imagen Imagen La parte inferior Elegir archivo Voy a elegir Acá objetivos Abrir Iniciar subida Voy a elegir La imagen donde hemos Subido acá E insertar Y ya tengo mi imagen Y ahora voy a dejar También todo lo demás Como está Guardar y cerrar En este instante No se va a acumular Acá automáticamente Tengo que venir A la parte de Menú Estamos trabajando Con el menú principal Tenemos historia Pero no tenemos Los otros dos Entonces voy a poner nuevo Voy a seleccionar acá Esto se va a llamar Hemos dicho Misión y visión Voy a seleccionar acá Y ahora Voy a elegir Un artículo único Y dentro del artículo único Tenemos acá Misión y visión Lo voy a decir Que al menú principal Al único que tenemos El elemento Al cual se va a añadir Es a nosotros Y ahora Lo voy a decir Guardar Voy a venir Voy a actualizar Y voy a confirmar Que es acá Historia Misión y visión Ahora nos faltaría Uno nuevo Sería Prácticamente Objetivos Voy a poner acá Objetivos Voy a decir Que quiero un archivo O un artículo único Y dentro del artículo único Voy a elegir Cual artículo único Se va a llamar Se va a llamar acá Objetivos Y ahora Detenece al menú principal Y dentro de nosotros Guardar y cerrar Vengo acá Voy a actualizar Y ahora tenemos Historia Misión y visión Si venimos a nuestra documentación Ya tenemos toda esa parte Ahora nos falta Poner propiamente Los productos O libros Para vender acá En primera instancia Podríamos cambiar esto Y poner De esa manera Vamos a poner Los contenidos De los libros Gratis Gracias